Bueno, toca hablar un poquito más de ese Final Fantasy VII Remake, que en esta ocasión tenemos como noticia que está siendo desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine 4. Lo cierto es que gráficamente el título ha acertado bastante, está gustando mucho y sin lugar a dudas este pasado sábado nos sorprendió gratamente en esa PlayStation Experience. Square Enix ha matizado su lanzamiento en varias partes, algo que ha causado mucha polémica, ya sabéis la entrega por episodios de este Final Fantasy VII Remake y Square Enix ha anunciado que también este remake, la puesta al día de la séptima entrega de la saga de juegos de rol de Final Fantasy, está siendo desarrollada en PlayStation 4 con el motor gráfico Unreal Engine 4. Según Yoshinori Kitase, productor del juego en Square Enix, dice lo siguiente, hemos puesto nuestra confianza en el motor y la tecnología de Unreal Engine 4 para ayudar a trasladar el espacio, el esperado remake a las plataformas actuales. Taka Kawasaki de Epic Games Japan también ha querido recalcar el hito que supone esta decisión y dice lo siguiente, estamos muy contentos de que Square Enix haya escogido el Unreal Engine 4 para recrear uno de los mundos más amados de la historia de los videojuegos. Es un placer trabajar con los reputados desarrolladores que se encuentran detrás de esta saga. Esto supone un momento inolvidable para la historia del motor Unreal Engine. Curiosamente además, Final Fantasy VII Remake no es el primer título de Square Enix que utiliza el Unreal Engine 4 como motor de desarrollo. Recordemos que Kingdom Hearts 3 también habría dejado el motor propio de Square, el Luminous Studio, en favor de la versión y las herramientas de Epic con Unreal Engine 4. La externalización del trabajo a través de varios estudios y la posible dificultad de programación en Luminous Studio podrían haber llevado a Square Enix a tomar dichas decisiones. Final Fantasy VII Remake desde luego el juego que más se espera y además que más se encuentra ahora mismo en medio de la polémica, como ya digo, por esa entrega por episodios de la que hemos estado hablando sin parar desde el día de ayer cuando se matizaba dicha decisión por parte de Square Enix. No habrían revelado de cuántos episodios estaríamos hablando, pero sí que han dejado muy claro que cada capítulo tendrá una duración equiparable a la de un juego completo y contará con su propia historia y narrativa. Y la historia completa de Final Fantasy VII solo se podrá disfrutar si compramos todos los capítulos. Eso sí, por separado ya veremos si más adelante tienen la versión física completa con todos los capítulos. ¡Gracias!